¿Cómo lo valoráis? Porque tenemos el problema de Ucrania, tenemos el problema de Taiwán, ¿no? Y efectivamente parece que bajo el punto de vista militar se están moviendo las cosas, pero ¿vosotros lo valoráis como una tentativa de mostrar músculos para negociar o la tensión podría ir a más? Bueno, nosotros sobre esto no tenemos previsiones distintas de las que hace el mercado. Como economistas no hacemos previsiones sobre geopolítica. Seguimos con mucha atención las expectativas que los mercados financieros, que los mercados energéticos se van plasmando como resultado de esas tensiones. Y por lo tanto, ahí más allá de esas previsiones, esto nos genera una fuente de preocupación muy grande adicional. Aunque el mercado hoy por hoy no esté descontado, no haya puesto en precio el riesgo de una intervención militar seria o de una escalada que no sabemos si podría ser local, si podría ser algo más generalizada, lo cierto es que una vez que entramos en esas situaciones de alto riesgo, el problema es que los accidentes pueden ocurrir, es decir, que situaciones que pueden parecer poco racionales y que por lo tanto no se anticipaban, pues al final terminan ocurriendo como resultado. Y esto es lo que más nos preocupa. Pero vaya por delante que hoy por hoy los mercados, aunque hemos visto un aumento del precio del petróleo como resultado de esas tensiones, no están descontando una intervención como tal. Hay que recordar, como recientemente ha puesto de manifiesto la Agencia Internacional de la Energía, porque a veces se nos olvida, Europa sufriría como consecuencia del embargo o de estas tensiones militares, porque no tendría la posibilidad de sustituir fácilmente la provisión que hace Rusia de gas, del gas que consumimos en Europa. Pero no hay que olvidar que, aunque Europa saldría perjudicado, el principal perjudicado de este embargo sería la propia Rusia. Es decir, que Rusia gana mucho para Rusia. La exportación de gas y en general de petróleo es una fuente muy importante de ingresos en su economía. Por lo tanto... Tendrá que pensarlo bien. Claro, porque la principal víctima de una medida de estas va a ser su propia economía. Yo creo que esto es lo que está en parte descontando el mercado para vetear y llegar a situaciones peores. Exacto, porque en realidad te he hecho esta pregunta porque tú decías que en la segunda parte del año la inflación en Europa tendría que pagar y por lo tanto he pensado que habéis valorado la posibilidad de una bajada de la tensión y por lo tanto de un menor problema bajo el punto de vista de la energía. Si me permite, Josep, más que una bajada, aquí lo que estamos utilizando es el precio de futuros de los mercados de la energía. Lo que descuentan es que el precio se va a estabilizar a unos niveles mucho más altos que los que teníamos hace tiempo, pero que las tensiones no van a ir a más, de manera que los efectos base desaparecen. Es decir que una vez que vamos a empezar a comparar ya niveles de precios, por ejemplo del gas o de la electricidad, más elevados que los que teníamos en la primera parte del 2021, estamos haciendo ya la comparación con los niveles de precios de la segunda parte, esa contribución positiva, ese efecto base desaparece y por lo tanto esto ya te hace bajar mucho la tasa de inflación en Europa. Claro, claro.